Música Bueno amigos vamos a preparar los perros super paisa que llevan mostaza dulce, danesa, mayonesa, cebolla morada caramelizada esto es una mezcla de aguacate con limón y aceite de oliva y un poquito de sal aceite de ensalada de repollo o ensalada de col cebolla morada, las salchillas, aquí tenemos salchillas de cerdo y salchillas de pechuga de pavo para el que no le guste el cerdo vamos a hacer dos diferentes el pan y el queso gouda y ahí vamos empezamos colocando un poquito de mantequilla en el sartén y ahí vamos a poner el pan y ahí vamos a poner un poquito y ahí vamos a poner el pan y ahí vamos a poner el pan y ahí vamos a poner el pan Y aquí vemos cómo le estamos haciendo mantequilla para que que le den su conocido espectacular Ni cocida ni nada, sino un poquito más tranquilo, un poquito más tranquilo, de ahí para que se vayan haciendo. Aquí tenemos los, antes que nada, metemos el quesito. Vamos a hacer el queso. ¿Vale? Siempre con las manos limpias, no hacen las manos. Metemos la salchilla, ¿vale? Y ahora empezamos a llenar los ingredientes. Empezamos con la ensalada de cola. Esto le va a dar espectacular. Después, vamos con la cebollita. Cebollita. Enricano. Y ahora vamos con la cebolla caramelizada. Esto le da un toque espectacular. Voy a llegar caramelizada. Mira como se ve. Ahora vamos con los demás ingredientes. Vamos con un poquito de aguacate. Molido con, con un poquito de, de limón y de aceite de oliva y sal. Vamos con un poquito de aguacate. Mira como si va quedando. Espero que ustedes vayan viendo como queda. este es el tamaño especial, este es un perro paisa, alocanario paisa, ahora vamos una cucharadita de mayonesa este es el tamaño de mayonesa, vamos con una cucharadita de mayonesa, una cucharadita de mayonesa, una cucharadita de mayonesa, y así quedaría nuestro perro paisa, canario paisa al estilo mío.